Jacob tan maluco,pu,pu yo Yo, 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 yo te rescate, gote, manate, le gota, flyte, goa, llorete, sendo, piquete, suéltate, rebótame ese culote, te, yo te rescate, gote, manate, le gota, flyte, goa, llorete, sendo, piquete, suéltate, suéltate, te, mueve, mueve ese culote, ponte, pa' que esos satras los choques, rompe la disco y que nadie te toque, porque va a salir pelado el pollo torpe. Le gusta menore, tete, ya que ando contando billete, tete, a la guacha más rica y a la repente, fumando una L que yo rescate, sutri, ta'is perreando con el papi, lookie, date media vuelta, ma ponte, puti, date media vuelta, ma ponte, puti, puti, put, 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 put. Yo, 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 yo te rescate, gote, manate, le gota, flyte, goa, llorete, sendo, piquete, suéltate, rebótame ese culote, te, yo te rescate, corte manate, le gusta flighte, cua chorrete, vendo piquete, suéltate, suéltate, le gusta a menores tete, le gusta a menores tete, le gusta a menores tete, que anda contando billete tete, jajaja. Aquí todos son menores, anda contando millones, jaj, sonando las poblaciones, que ayúdame luz, puh, 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 lo quiero maná. Ra, 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 dale ma, dale ma, ca.